¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hubo un tiempo que yo trabajé en una galletera Yo trabajaba en el área de ventas ¡Perfecto! Era un puestito de galletitas De animalitos De galletas No, no, galletas así con sabores y todo Que eran... Se llamaba Galletera Mexicana S.A.D.C.B. ¡Ah! ¿A quién? Hace muchos años ¡Gamesa! Bueno, ¿de quién crees que fue la idea de decirles? ¿Sabes qué? El nombre está muy largo No me diga que usted Claro, les dejamos a ponerle Gamesa ¿En qué siglo fue eso? ¿En qué año? Estoy hablando hace muchos años, mijo Y yo trabajaba ahí en recursos Yo era un muchachito Y trabajaba en recursos humanos Y las clásicas, ya me andaba... ¿Existía ya ese puesto? Claro, claro Y me andaba picando a la de ventas O sea, sí, sí O sea, don Mero, usted viene desde abajo, entonces Por supuesto Bueno, pues ya que anda ahí Pregúntale a la mamá de... Ya que anda ahí, platíquenos ¿Cuántos años trabajó ahí, por cierto? Estuve nada más dos años ¿Dos años? Dos años en eso me hicieron socio Y ya ahí me salí Anda, cabrón Porque creo yo que no debes de... Dicen por ahí, nunca metas la pluma en la tinta de la empresa Y como yo me andaba picando a varias de Gamesa Dije, ya no puedo trabajar aquí Ok Entonces, compré un porcentaje bajito Digo, estamos hablando de un 35% que es mío de Gamesa Ajá Y ya los dejé en paz Sóbrate calzones Cuando yo trabajaba ahí Los días que no había chamba, los azuetos Yo me iba a vender productos casa por casa ¿A bon? No, productos de que producíamos nosotros No porque era azueto yo no trabajaba Perdóname, pero eso es pensamiento de persona jodida Yo decía, hoy tengo la oportunidad de ganarme un dinerito extra Claro Y yo jalaba los azuetos Así las cosas Perfecto Totalmente de acuerdo Por cierto, ya ve cómo es el asunto ahí en Asia Es totalmente lo contrario Los días del trabajo Sí, claro No, y aparte allá cuando hacen huelga Trabajan el doble, chingateza Trabajan el doble Chingateza Hace cuenta aquí como en México Como nosotros estamos trabajando ahorita Claro No te jala el Whatsapp No, me voy a ir por web El teléfono para que usted se comunique Porque no te funcionaba a ti tampoco No, a mí siempre me funciona, güey No, pero el Whatsapp Pregúntale Ah, no, el Whatsapp, sí, güey Él dice bien bonito el número A ver Una adicción Checo, mi joven Chinga tu madre Es el Pueden nervioso, güey No le muevas tanto Es que a Rubi ya jaló Ya jaló Es 81-25-97-06-24 El teléfono de aquí Otra vez Ahora más despacio 81-25-97-06-24 Ok Ahora mojate los labios 81-25-97-06-24 Así es Usted se puede comunicar con nosotros Cállate el hocico A la Ahí tiene la oportunidad ¡Gubestel! Ahí se puede Ya, ¿verdad? Para que llame a la consulta de los huevos de Don Medorio Oye, hace calor También hace ese tipo de consultas De otra manera ¿Cómo las haces tú? Él hace con los huevos Con los huevos Y aquí el señor mejora Con los ojos ¿Alguna técnica ancestral? Con los ojos Con los ojos Este Observo Ajá Y ya doy mi diagnóstico O sea, ¿te tocan los ojos? No, los cierro ¿Los cierras? Los tres ojos los cierro El bueno, el malo y el feo ¡Wow! Ay, quítale este porque suena feo ¡Bueno! Buenas noches, Don Medorio Buenas noches ¿Quién habla? Habla Silver Es el caballo del llanero solitario, ¿verdad? El llanero solitario El nombre de caballo ¡A huevo! Llámate mejor Cotex o Tampa ¡Qué bola de borrachos! Mi querido Cotex ¿Qué podemos hacer por ti? Oye, ¿cómo supiste que estábamos chupando? Ay, güey, pues nomás con el escucharle a sus voces, cabrones Pues es que es azueto Oye, le quería preguntar algo a los huevos Oiga, oiga, con respeto Nah, ¿de cuál respeto? Mi querido Cotex Aquí te tratamos con respeto Y exigimos lo mismo Ah, ok, ok, bueno ¿Cuál es tu pregunta, mi querido Tampax? Le quería preguntar a los huevos varicosos de Rubi Si algún día me voy a arrepentir De haberme puesto un tatuaje A ver, déjame Lo voy a sacudir con mis huevos Porque los de Rubi Por el tema de las varices Ya se puede desangrar Ah, no, no le mudas Rubi, Rubi, de una rascada se puede morir Bueno, en sí, sí A ver, a ver, a ver ¿Cuál te va más, cabrón? ¿Los huevos varicosos de Rubi O los polvorones de Checo Mejorado? Yo no sé Los he visto a Checo, eh Oye, ¿por qué le dijo polvorones? No sé, está loco Porque revienta leche A lo mejor le traía mucho talco El día que se los vio Se revienta por la leche en polvo ¿Cómo parece, no? Mi querido Saba Ahí te va lo que me sale de los huevos decirte Tú dile nada más Que no se va a arrepentir Porque si su papá no lo hizo Menos él ¿Qué te tatuatis? Como decía Don Cheto Pues sí ¿Qué fue lo que te tatuaste? Me tatué una llave Ajá Y una corona ¿Y qué significan? Light o normal Eh, no, 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 no Chiquita, chiquita Una corona de flores O una corona de De cuartito Y una llave de Stilson O una llave para abrir la puerta O una llave de agua O una llave de luchador Te ayudo Me tatué la urracarrana Sí En el sapo Me tatué la del perro aguayo En el fundillo Qué rico No, qué chingado ¿Qué tipo de llave? De hecho, no es una llave Es una llave como Un tipo tribalcita En forma de llave Ajá Este Y una corona normalita O sea, no están muy grandes ¿Qué es un tribal? Perdóname Un tribal Entonces es un shape Una forma, ¿no? Un género, ¿no? Sí Es como Sí, ándale, más o menos Pero es lo que yo me saco de onda ¿Por qué? Si ya tienen cara de indio Se ponen cosas tribales O en la piel O sea Para reforzar, ¿no? Sí Como que para raíces Y no te lo exigen en el Ox Ni en la Michoacana ¿Para qué lo haces? Híjole de la chingada Sí, bueno Tienes tatuaje tribal Sí, bienvenido a la Michoacana Sí, lo vamos Mi querido Saba Confort Sí te vas a arrepentir Pero Ahí te va Te vas a arrepentir Porque se te va a empezar A decolorar con los años Y cuando crezcas Tu piel se va a hacer arrugada Y ya no se va a entender bien A lo mejor Fíjate que hasta eso ¿Sabes dónde me lo puse, güey? Que es lo que a lo mejor Me da un poquito más pendiente ¿Por qué me tutea? No sé Como si fuéramos iguales No, pues es que Ah, no, 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 perdón Oye, Campeche Un favor Habla Habla de usted Al comedorio Por favor ¿Lo viste, San Luis? Mi querido Comfort Nocturno Comfort nocturno No sé Vamos, güey Mi querido Ultra Sorbet Mi querido Rombo Absorbente Nocturno Este ¿Dónde te tatuaste? Perdóname En el antebrazo A la altura de la mano En el antebrazo A la altura de la mano ¿En la muñeca o qué? ¿Todo sí? Casi, casi en la muñeca En la muñeca Entre muñeca Ok, perfecto ¿Pero por el dorsal de la mano O por la palma? No, háblale en español, güey A él dile Donde te la jalas O donde te caen O mejor Por dentro O por fuera Me mamé Me mamé Está caro el viejito este El día de hoy Ay, güey Mételo al show, puto Ya te dije Que sí te vas a arrepentir Pero no pasa nada Porque tiene significado Para ti ¿Ok? Exactamente ¿Y para qué lloras, güey? Es que le cayó Un pedazo de hielo Gracias a Dios Ahorita estamos En una época muy avanzada Que ya con mil pesos Me lo quitan Nadie te preguntó ¿Cómo quita? Pero es bien doloroso Sí Quitárselo duele mil veces Más que tatuarse, creo Y la piel te queda bien No, ya con el lacer Mira, hasta eso Me estoy informando Este Con el lacer de pigmento Supuestamente no Son varias sesiones ¿Cuántas sesiones? Son seis sesiones Y de a mil pesos Por sesión No, hasta eso Hay unos Aquí en Vista Hermosa Hay unos Laboratorios No sé si se Ese era todo su pedo Me tenía un comercial Del negocio De su patrón No sé No sé ni cómo se llama El negocio Nada más es que están En Vista Hermosa Ok A la altura no sé O sea, estuve leyendo Y decían que ¿Cuál papa? Es que era así como Luis Miguel, güey Que eran seis sesiones De aproximadamente Veinte, veinticinco minutos Por mil pesos Perfecto Pues ya está, mijo Pues ya te contestaste Me lo saludas Cuídese mucho Mi querido Tampax Gracias, gracias Mijio Perro Hasta luego Que pasen Buena noche Igualmente Nos vemos en la mesa Reñoña, putos No, no te vemos a ti Porque tú no sales Ah, no, no, no No me lo invitó Ándele ya Hasta mañana Cuídese Bye Oye, ¿y por qué A Checo si lo escuchaba bien? Si el receptor está hasta acá Sí, ¿verdad? Porque la respuesta Que me diste Entonces ya no me convence No, ese es Porque Yo escuché En el de Midosos Pero Sabrosos Ya lo hice, cabrón Estoy diciendo que sí Ay, cállate los hijos ¿Por qué? ¿Por qué te vas a hacer Viejo de malas? Ya me dice pendejo No, no, es cierto Yo, ¿cuándo te he faltado El respeto, pinche huevos maricosos? ¿Ves? Bueno, ¿quién habla? Hola, habla Miguel Miguel, Miguel, Miguel Agárreme Juega con él ¿Qué onda? Sí, ese es el verito Para que juegues con él Ok, está bueno Que tengas bonito día Nos vemos Joder, tan rápido ¿De dónde nos llamas, Miguel? Una disculpa Rubi viene de malas No, me pones De Villamorelos, Michoacán De Villamorelos, Michoacán Mira, no se ve Que había un Morelos, Michoacán Villamorelos Ah, Villamorelos Villamorelos ¿Cuál es tu pregunta, Miguel? Ay, pues está media carnija La pregunta Porque fíjate que estoy Diseñando una nueva Una ¿Qué? Llamado el cochea Para varices en los huevos No, no le funciona Te tenemos un paciente aquí ya ¿Lo puedes probar con tu jefe? Pues no sé si ¿Crees que se le puede quitar Las varices a Rubi o no? No, mijo Ya ni con... Próbalo Próbalo con tu mamá Ni con exorcismo Se le quitan, mijo Hasta ahora se va a dar cuenta Este ya se va a morir así Varicoso Ya no hay nada que hacer No, si se mejora Se lo podemos enterrar Pues si se lo quieres enterrar Tú, verdad Yo la verdad Lo respeto como amigo Nada más No, pero no has de ser ni cosquillas con eso Bueno, ya estamos a colgar Porque está de hueva tu llamada Ah, qué mamón Ándale, pues nos vamos Te mandamos un abrazo Con la pomada Oye, amigo Hasta Villamorelos, Michoacán Cuélgale, ¿no? Amigo Oye, cuélgale Bye Es que si tú no cuelgas No entran más llamadas Ya le colgué a la chingada No le cuelgues Pobrecillo Que la pruebe en los huevos de su papá Pobrecillo Qué chingada tiene que estar aquí hablando Si te molestaste No, no para nada Vamos a pedirle a la gente Porque a Rubi le da mucho sentimiento vallenato El teléfono es el ochenta y uno Veinticinco Noventa y siete Cero seis Veinticuatro Ahí va, Checo Este Ocho uno Veinticinco Nueve siete Cero seis Veinticuatro El teléfono de los huevos de Don Medorio Comuníquese Ya ten Ahí, contéstale Mazatlán, Sinaloa Saludos Sí, saludos Buenas noches Bueno Hola, qué tal Buenas noches ¿Cómo están? Hola, muy bien ¿Y tú? Muy bien, gracias ¿Ves tu manda de mamón? Sí ¿Quién habla? Es este Habla Marta de Tequila Jalisco Es Pinky el que decía Oye cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Esto es lo que me daba miedo de hablar Dije, me van a hacer bullying Pero no me importa Yo me aguanto ¿Cómo dijiste que te llamas? ¿Pinky? Marta Pinky Marta 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 de Tequila Jalisco Pinky Marta de Tequila Pero ya sabes que nada más es él, Marta O sea, nosotros somos buena gente Échale, échale Lo mismo que hacemos todas las noches, Marta Conquistar al mundo ¿Cuál es tu pregunta, mi querida Marta, para los huevos? Hola, ¿qué tal? Pues yo quiero preguntarle al señor Medorio Si cuando vaya a Guadalajara a ver el show Podré llevarles un presente a todo el squad Ah, pues sí se los puedes llevar Sí, pero que lo puedan recibir es el problema, ¿verdad? Nada más es una pregunta por llamada Tú preguntaste que si se los puedes llevar Yo te digo sí Así sin usar los huevos Sí ¿Qué tan lejos queda? ¿De dónde eres tú, perdón? De Tequila ¿De Tequila? ¿De Tequila? ¿Qué tan lejos queda? Una hora de Guadalajara Pero no, pero en autobús Ah, no sé, ando en auto Ah, ando en cabrón Autobús En autobús, sí Este, una hora, no, sí, sí puedes ir Van a estar el squad ahí en el Teatro Galerías A partir del 25 de mayo, si mal no recuerdo Ya tengo mis boletos Solamente quiero confirmar de que Podérselos llevar para tenerlos preparados Claro que se los puedes llevar Llegando al teatro Búscate a los muchachitos estos ¿Cómo se llaman? El que dice que es el representante A Brian Ajá, Brian, chingada madre Al muerto Al muerto, o al grillo, o al patas O a veces está el cacas también Bueno, a ese siempre lo sacamos Ese siempre está Está afuera Él va afuera del teatro Vendiendo sus playeritas Y sus tazas Pero a cualquiera de ellos, mija Y con mucho gusto Ya les reciben tus regalos Excelente Y espero verlos y reírme mucho con ustedes Sí, bueno Gracias por hacer la vida tan feliz A eso nos dedicamos ¿Cómo? ¿Cómo la vida? Pues es que a ella le va mal Porque cada noche sus planes fracasan Y los escucha y ya no fracasan, ¿o cómo? Y ya con nosotros ya no Se divierte Ahora vivir en tequila está de la chingada también Todo el tiempo borracho, imagínate Oye, mi querida Pinky Te mandamos un abrazo Y una nalgada espiritual Cuídate mucho Igualmente Mi esposo los adora Es normal Así que un saludo a Manuel Velador Ah, no, no, no No queremos saber a qué se dedica Manuel de la qué? Con el velador Así le dicen, ¿no? Pues, ¿cuál Manuel? Manuel Velador Ah, ya saben cuál Pues el que siempre está Con sus cigarrotes largos Y su grabadorcita Así es su apellido Pero Y a eso se dedica Y a eso se dedica a veces Le mandamos un abrazo al velador Y a ti también, mi querida Pinky Igualmente Cuídese mucho, ándale Saludos, que tengas buen día Hasta luego, buenas noches ¿Quién sabe qué se oye atrás ahí? Te van a llevar una botellita de tequila ¿Cuál te gusta? Reposado, blanco Del blanco no me gusta Le saco Le sacas, pendejo Yo, bueno Yo flojito y cooperando Autogol le dice a eso Bueno Sí, permíteme Que estamos albureando a Checo Sí ¿Quién habla? Habla Daniel Daniel Se está albureando solo, güey Sí, de hecho Checo se chinga solo Sí, soy autogolista El candado, le dicen Oye, Daniel ¿Cuál es tu pregunta Para los huevos? Don Medorio Quiero saber Si voy a pasar este semestre Con todas mis materias ¿Qué estudias? Ingeniería eléctrica, electrónica Este, ¿cuáles son esos? ¿Los que arreglan lavadoras? Sí Ah No, no, no De electrónica Análogos No, no, no No, no Arreglo Este, electrónica, digital Y eso Ah, arreglas relojes digitales Tiene un puestito Tiene un puestito de pilas De reloj Y ahí En tepito Y vende Casio ¿En cuánto anda un Casio Con calculadora, mijo? ¿Todavía los hacen? Sí ¿Cómo? ¿Todavía hacen los Casio Con calculadora? Sí, todavía los hacen Ah, muy bien Te encargo uno Me podría hacer uno Le dije que estudio No es que vendo Ah, ok Ah, todavía no se graduó De vendedor Todavía no Próximamente Mi querido Daniel ¿Cómo te llamas? Sí, Daniel ¿De dónde nos escuchas? Del DF De Pantitlán ¿Y en qué semestre está? El Cuauhtitlán no es el DF Es Estado de México No, Pantitlán Ah, Pantitlán Ok, ese sí no tengo idea Si sea DF Señor Chico Mejorado No Está en el Estado de México Pantitlán está en el Estado de México, ¿no? No, ese es Mesa Es del otro lado Del lado del distrito Ah, perfecto Ok A lo mejor es de esos fresas Que se cambian de cuadra Cuando llegan a recogerlos Para la fiesta Sí Porque les da pena decir Que no son del DF Él dice No, yo soy de acá, ¿verdad? Pero bueno Mi querido Daniel Este Una pregunta nada más Para ver qué tan empinado estás ¿Ok? Sí ¿Qué materias estás cursando ahorita? Análisis de circuitos Ajá Análisis de señales digitales Ok Medición e instrumentación Ok Este No, ¿cómo se llama? Mira, con esas tres Yo te voy a hacer una pregunta De circuitos Ruby De De ¿Qué es un circuito? Espérate, güey De señal digital Y la otra La análoga ¿Cuál es la de los jotitos? La análoga, ¿verdad? Sí Y Checo La digital es la de los jotos Todavía no empieza Todavía no empieza Permítame Y Checo Mejorado Como es médico Te va a hacer la pregunta De instrumentismo Ok Sí, señor Perfecto Comienza usted, señor Rubén La señal RF ¿Cómo? Señal RF RF No, todavía no llevo a este tema ¡Mira madre! ¡Mira madre! Eso es tu primer semestre Portadora de audio y video ¡Pinza escuela pedorra! ¿Qué significan las siglas RCA? ¡Puta madre! No significa puta madre No, no significa puta madre Sí, pero en latín La de los jotos La de los jotos Audio y video Y el segundo audio Checo, tu pregunta Dime ¿Con qué número de hoja de bisturí Haces una incisión en piel? Ah, chinga Pues si no llevo medicina Es instrumentación Es de instrumentación Así es No, pero mis mediciones Son con multímetro A ver Una fácil Una fácil ¿En qué unidades mide un multímetro? Ah Ohms Volts Amperes Ok ¿Y mini amperes no? Mini amperes Ah, bueno O sea, todas sus divisiones Ah O sea, la primera La segunda Bueno Micro Nanos Ok ¿Tú mides a nos? Si mide enanos Y nada más Se pone la manita en la cintura ¿Cuánto mide esta pipí? A ver, a ver Mi querido Daniel No vas a pasar Todas tus materias No vas a ver ni poner Un pinche foco Al parecer No te supiste Ni las siglas RCA Ni los tipos de señal RF O sea, si estás Como decimos En el rancho Pa' llorar Pero Vas a pasar ¿Cuántas materias llevas en total? Cinco Tres Si las vas a pasar Tú tranquilo Ah, bueno Con eso los armo Con eso me dejan Un semestre más Cuídese mucho Mi querido Daniel Hasta ya Hasta Pantitlán Gracias don Delerio Para servirte Para eso vivimos Ándale Hasta Gracias a la gente Que se reporta Vía Twitter Y vía Whatsapp Te están mandando mensajes Mi querido Rubés Sí, eh Buenas noches Soy Eduardo de Querétaro Quería consultar Si este año Me podré Xingar A mi cuñada Depende Sexualmente O con un dinero Que creo que es lo más seguro Sexualmente A su cuñada Ni de pedo Si tu novia No te afloja Menos la cuñada Así es Híjole Además Eso no se hace No, pero yo conozco Cazondecito Hay miles De mujeres En el mundo Millones de mujeres En el mundo ¿Por qué habrías De escoger A la que comparte Sangre con tu pareja? Eso no se hace Eso a lo mejor está buena Por muy buena que esté ¡Qué correcto cabrón! Es que eso lo justifica Si está buena Si lo justifica No, pues es tu cuñada ¿Quién habla? Yo hasta tierrita Jorge, buenas noches Jorge, tú te acostarías Con tu cuñada Pues la verdad no Ahí está Jorge es buena persona ¿O es Joto? Bueno, con tu cuñado Ahí está el pedo Ahí está el pedo Jorge, ¿de dónde nos llamas? De Puebla De Puebla, Puebla Mira, contéstale tú Que es de los tuyos ¿Qué pasó? ¿Aló? ¿Qué se le ofrece? Camote Ah, sí, bueno Tengo una duda Para el señor Sergio Mejorado A ver, aquí tenemos a Checo Contestando todas tus dudas Sí, bueno Me quedé con la duda De la pregunta pasada ¿Con qué tipo de bisturí? Bueno, el corte Cortas piel Sí Sí, pero él dijo ¿Con cuál tipo? Bueno, con qué Hoja de bisturí No recuerdo Sí, ¿tú sabes cuál tipo? No Entonces, ¿pa' qué chingas tus preguntas? Que tengas un día Nos vemos Reprobado ¿Esa era tu pregunta, mijo? Sí Ok, esto Mira, te voy a explicar Qué pasa Este tipo de llamadas La llamamos Empinar Ratings Sí Mataprogramas De este tipo de llamadas Murió el programa de Arad, güey Llamadas También se puede llamar Llamadas Vidadioquis Sí, llamadas Vidadioquis Sí, sí, tengo saldo de más O sea, son llamadas Que matan programas Pero te agradecemos mucho Por participar Bueno, pues ya, ya qué Ándele, Jorgito Te mando un abrazo Y una largada espiritual Cuídese mucho Saludos Ándale Desde Frenillo, Zacatecas Quisiera preguntarle Que si aprobaré mi examen De la universidad En la carrera de electrónica Arturo Desde Frenillo, Zacatecas Otro electrónico No ¿No qué? No, no va a pasar No te creas No le hagas caso Aquí a Huevón este Bueno En vez de estar estudiando Se pone a hablar Y mandar mensajes Buenas noches A la una Buenas noches Ah, es que hay que subirle Bueno Ya perdí Bueno Bueno ¿Quién habla? Mario de Jalapa Mario de Jalapa Bienvenido a mi programa A mi estación A mi vida A mi país ¿Cuál es tu pregunta Mi hijo Mi pregunta es Si de la siguiente chava De la que me enamore Va a ser la buena ¿Cuántas llevas o qué? ¿Cómo que cuántas llevo? ¿Cuántas novias llevas? Ah, no Ninguna Pero o sea Si la siguiente De la que me enamore Ya va a ser Pues sería la primera No sería la siguiente Si Ah, llevo dos novias La mejor la anterior Fue travesti No sabes ¿Cuántos años tienes? Dieciocho Diez y ocho O sea, dieciocho Dieciocho Que curioso lo dice Dieciocho Dieciocho Diez y ocho Así lo dijo él Diez y ocho Ok Se tiene dos edades Si tiene dos Pero la mental O sea, mentalmente Tiene diez años Y sexualmente ocho Testicularmente tiene ocho Ocho Mi querido ¿Cómo te llamas? ¿Jorge? Mario Mario Nada que ver Nada que ver Mi querido Mario Eres muy joven Para enamorarte Dudo Dudo que te hayas enamorado todavía Pero sí creo Que si tú le pones empeño Cualquier mujer Puede ser la indicada Si tú estás dispuesto A pagar el precio Por ella Bueno Muchas gracias Estoy para servirte ¿Quién está ahí contigo Que está gritando? Ah, Mario De Jarapa igual Él llamó otra vez Ah, dile Que se cae el hocico Por favor, ¿no? Que se es tan amable Que se cae el hocico Para ir como cosa tuya Ponle así Un yuman yazo En la frente Así Ándale, mijo Le mando un abrazo Gracias Arre, arre Carlos Que arre Si no somos caballos Dice Soy Carlos de Zapotlán De Juárez Hidalgo Mi pregunta es ¿Sabe usted Cómo sobrevivió Sergio Mejorado Al diluvio universal? ¿O le dieron pase VIP al arca? Platícanos, checo Fíjense que Carlos te respondo Era por parejas Entonces Me dieron un pase a mí Y otro A la mamá de Carlos Ah, y ella traía palanca Ella traía palanca Sí, todo el tiempo Tuvo palanca Con eso entramos, Carlos Ahí está tu respuesta Ahí está la respuesta Carlos Tu mamá le consiguió los boletos Así es Qué linda señora Pasa directo Tiene llamada Bueno 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 ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mucho pelado huevón Este está acostado ¿En qué te podemos servir Mi querido Vidadioqui? Dime Este puede vender tamales Cualquier día Vale ¿Quién habla? Habla Javier de Toluca Javier de Toluca ¿En qué te podemos servir? Liviánate por favor Hola No, pues Quería preguntar Que si con el ahorrito Que tengo Me compro un carro O una moto Ok ¿Cuántos años tienes? 27 27 años ¿Qué tipo de moto Te quieres comprar? No sé Una Una cara deportivona ¿Sabes manejar en moto? Sí ¿Sí? ¿Qué tipos de motocicletas Has manejado Deportivas? Este De las de De Los de cobranzas Y también de las de De cobranzas De las pizzeros En esa se aprende Con esa aprende Ajá Con esa Ok Yo aprendí con una Motor 1300 No te quiero apantallar Pero con esa Aprendí ¿Verdad? Pero con esa Hace muchos años Ok Ahí te va mi querido ¿Cómo te llamas? Javier Javier de Toluca Lo que me sale De los huevos Decirte Chucu 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 Es el efecto Ya lo puse como mil veces Ni le abriste Pues es que ya Ya le abrí güey Ya le abrí como 20 veces No es cierto No le has picado Porque sigue encima esta A ver pícale ahí Pícale ahí Pícale a los huevos Espérame tantito Javier Mi querido Javier Te conviene Te conviene Más un carro Como chingas De veras Te conviene Te conviene Más el carro Porque la moto Podrá estar muy bonita Muy fresa Pero en época de lluvias Te alivia Nada más un carro Frío En un carro No hace tanto frío En un carro Si chocas Sobrevives Por lo general Y en un carro Mi querido Javier Te puedes ir rascándolos Puedes asesinar Al porcino Sí Así es Y en una moto Se batalla mucho Yo una vez No se me cayó La vieja güey Puedes checar el aceite También Y deja tú Cayó del lado del tripié Y luego le cayó Encima la moto Ay güey Y me hacía Ay Medorio Ay Medorio Tú lo pediste Hija de la chingada Se le estaban machucando Cómprate mejor el carro Hermano Ah muchas gracias Ándale mijo Cuídese mucho Le mando un abrazo Vale Como que él quería la moto Te fijas Emanuel González Desde Ciudad Guzmán Pregunta Para los huevos de Medorio Pasaré mi examen De filosofía mañana ¿Cuál examen? Filosofía No Así debe llegar Contestando él ¿Cuál examen? Cuando le digan Contesta este examen Él tiene que decir ¿Cuál examen? Y como es filosofía y letras Van a decir Oh se mamó Pinche respuesta de filósofo Que diga Me niego a participar En este sistema retrógrada Que califica con papeles Ya con eso Ya te graduas De filosofía y letras Y ya después Pues ya trabajas En pizzerías Y así Ya lo corrieron al güey A la chinga De la universidad Bueno A chinga no voy a llamar Contéstale güey Sí Bueno Buena Hola 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 ¿Qué tal? ¿Quién habla? Ceci Ceci ¿De dónde nos llamas mija? De Tlaquepaque Jalisco Otra vez Jalisco Mira Tlaquepaque Tlaquepaque Los tacos Que ni hay Que ni hay tacos Tlaquepaque en Jalisco Me suena Tlaquepaque ¿No han ido por allá ustedes? Sí No ¿No? No O se anduvieron picando Una Tlaquepaque Sí ¿Cómo se llamaba? Por ahí Cerquita Ceci 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 ¿Cuántos años tienes mija? Veintiocho ¿Y por qué hablas como niña de diez? No sé No sé Así yo tengo la voz No te da pena ¿Qué? Esta Pobrecita Ceci Qué bonita voz Cuando le quiere hablar sexy al novio Le dice ¿Sabes qué? Mejor te cuelgo Mi amor Me van a meter al bote Saludos a Texas ¿Cuál es tu pregunta Ceci Para los huevos? Adelante amiga Ceci Le está entrando una llamada Ceci Ceci Todavía está ahí Pero tiene una llamada Ceci Estaba contestando la llamada Cabrón Ceci Es que no sé Si está Ceci Me aventé un medoreando Soy Paco de Monterrey En base a su experiencia Quisiera saber Qué auto Recomienda Que no falle tanto Que sea económico Uno nuevo En gasolina 80 mil De presupuesto No importa si es austero Un bocho O dos mil seis Permíteme Uno de lotes Bueno ¿Quién habla? Con su cintura de paletas Nada más que se Por toda esta cosa Ah ok Ceci ¿Cuál es tu pregunta Para los huevos? Ok Este Si mi esposo Algún día Va a dejar De jugar Sus tartitas De Yu-Gi-Oh Está mal Eso sí está crítico Con las cartitas Mi querida Ceci Ahí te va Lo que me sale De los huevos Decirte ¿Tampoco lo puedo picar Ahora sí? A ver pícale Para los huevos No No va a dejar Permíteme No va a dejar De jugar Con sus cartitas De Yu-Gi-Oh Pero te voy a decir Una cosa Trata de buscar En Mercado Libre La del dragón De ojos azules Ya las tiene Ya las tiene Las tres versiones Que salieron ¿Y ya tiene a Exodia? ¿Vale? ¿Ya tiene a Exodia? Eh no Ese sí le falta Ahí te va Lo que vas a hacer Te vas a conseguir En Mercado Libre O en Amazon No sé qué tiendas Existen ahorita Te vas a comprar Te vas a comprar Todas las partes De Exodia Y te las vas a poner Así desnuda En distintas partes De tu cuerpo Y le vas a decir Ahora sí mi amor Vamos a armar Exodia Ah qué bonito Y ya con eso Tú vas a participar En sus juegos ¿Ya está? Ok Ándele Ya te voy a colgar Gracias Ándele hasta luego Chale que tengas Buen día Este mono Que le manda saludos Son de Yagualica Jalisco Un saludo Fan A Ciel Se llama Ciel Se llama Ciel Bueno vamos a Yo se los mando No hay pedo Vamos a hacer una canción Mi querido Rubestel Y Checo Mejor Sí señor Como que nos va a presentar A ver Vamos a poner algo De un ahijado Que tengo Que se llama César Kafka Ok Que me acordé mucho De ti Checo ¿Por qué? De lo que me contaste En Chihuahua y Ciudad Juárez Ah Porque la canción Se llama Mala Hierba Ándele Ahorita regresamos Escuchas el show De Don Medorio El show con más huevos Números Cantinero Cantinero Tráeme mi botella Hoy voy a brindar por ella Voy a emborracharme por su amor Cantinero Yo te juro que di todo Y ella me dejó en el lozo Destrozo mi corazón Nunca di ningún motivo Pa' que jugara conmigo Y sin embargo Ella me engañó Me engañó Esa mentirosa Traicionera Mala Hierba Mala Hierba Mala Hierba Que no muere Ay que me llene Y me lastima Esa letra se hará Mala Hierba Mala Hierba Mala Hierba Mala Hierba Cura con tequila Mala Hierba 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 Y me lastima, esa letra se hará, que usted hará, para llevar, para llevar, para llevar, que no puede, hay que ver, y me lastima, me lastima. ¡Suscríbete al canal! Y hoy contamos con un extenso surtido en calentadores solares. ¡Anímate y paga menos! ¡Llama ya! Lada 81, teléfono 83-77-1682. Visítanos en www.enjoythesun.com.mx o búscanos en las redes sociales como Enjoy The Sun. Únete a los miles de rock fans que ya nos siguen en Twitter. Arroba la Radio Squad. Bien, ya estamos de regreso. Ahí quedó la música de, ay cállate el hocico, de mi compadrito César Kafka, Mala Hierba. Saludos a todos los stoners que les han dado de la fea. Mi querido Rubi, ¿qué vamos a hacer ahorita, güey? Vamos a ser niños, ¿qué te parece? Y mandar saludos a la raza de Tijuana, Baja California, excelente programa, bla, bla, bla. Ya sabemos. Quiero preguntarle si Toluca va a quedar campeón en su centenario. ¿En mi centenario? No creo. En su centenario. Ah, de Toluca. Sí, en el de él, no, usted ya. No, este año el campeón, yo creo que América va a meter tranza. ¿Usted cree? Una final Chivas América y la gana América. Otra vez. Sí, por ahí va, por ahí va. Bueno, vamos a la línea telefónica. Aló, ¿quién habla? Hay que subirle aquí, espérame. Buenas tardes, Luis. Hola, Luis. ¿Dónde nos hablas? De Ciudad Obregón, Sonora. De Ciudad Obregón, Sonora. Saludos. ¿Cuándo vienes para acá? ¿A quién le preguntas? Yo tengo chama, no puedo, compadre. Sí. Ok, la pregunta es si voy a pasar el examen de hidráulica de canales. Hidráulica de canales. Vamos, cabrón. Así es. ¿De qué carrera pertenece eso, mijo? Ingeniería civil. Ingeniería civil. Y vas a presentar hidráulica de canales. Ok, perfecto. Te vamos a hacer un par de preguntas nosotros, y de ahí nos damos cuenta qué tan puños estás. ¿Te parece bien? Chucho. De entrada, ¿sí me escuchas, mijo? ¿Sí me escuchas? Sí, me escucho bien. Es que yo casi no te escucho. ¿Te puedes acercar más a tu teléfono o quitarme el altavoz? Destapa el micrófono, güey. ¿Está bien? Sí. Ah, ok. ¿Ahí está? Sí, ya. Adelante. Ahí te va. Te voy a dar una pregunta fácil, mijo. Una pregunta fácil. ¿Te parece bien? Sí, está bien. Dime las clasificaciones de los canales. Hay tropezoidal, rectangular y sesión circular. No, yo me refería a canal de navegación, canal de riego y canal natural. Ah, ok, ok. O familiar, adolescentes y adultos y adultos. Bueno, ahí te va. Dime las características geométricas e hidráulicas de un canal. Bueno, más que nada, que la sesión sea eficiente. Y se puede usar dos tipos, circular o sesión circular. Ajá, ok. ¿Y cómo definirías el radio hidráulico? El radio hidráulico es el área entre perímetro. Área entre perímetro, muy bien. No me da si sabes este güey. Sí, sí, sí. Yo creo que sí vas a pasar tu examen. Sí. No sé si es... Se califica sobre 100, pero yo un 80. ¿Sí le dabas un 80? Sí, claro. Sí. Y el otro 20%, pues una chupada al maestro. Una mamadita. Con eso. Porque yo el 100 se lo daba nada más a la mamá de Checo. Pero ¿por qué? Porque son de edad. Perdúgate bien con su mamá. No, es lo que le doy, 100 bolas. Pero es bien linda porque te hace la chamba y aparte te barra y te trapea. O sea, eso es... Ah, qué chula. Ahí está, mi querido. ¿Cómo te llamas? Luis, el señor Obregón. ¿Cómo no? ¿Salud? No, pero mándalo. Salud, Maritza, que me está escuchando. Maritza, ¿qué es tuya? Mi novia. ¿Tu novia? ¿Cuánto tienen de novios? Dos años. Dos años. ¿Cuántos años tienes? 22. Ok. Y ya le has chicoteado el jumento. ¿No? Con tu jefa nomás. Nomás con su mamá. Sí. Qué pinche enfermo, güey. Maritza, una disculpa porque el señor ofendió a tu mamá. Sí. Oye, pues, este pinche enfermo con la suena. ¡Salud, don Medorio! ¡No le saques, culo! Y decía, mejor me voy a la chingada. Sí, al huevo. Soy Elías del Estado de México. Quisiera preguntarle a don Medorio si ya va a dar el... Si una chava... Si va a dar el sí, una chava que se llama Viridiana. Ajá. Que, por cierto, es muy guapa. ¿El sí a qué? Pues allá de la friendzone, salir de ahí el güey. ¿Salir de la friendzone? Ajá. No, mijo, no te va a dar el sí. Sí. Te va a dar el tal vez. Porque así son las huercas. Sí. Al friendzoneado no le dicen que no, nada más le dicen, pera, te déjame ver. Déjame pensarlo. Ajá. Es que es Díaz. No quiero perder un amigo. ¿Qué te recomiendas, Checo? La verdad... ¿Cómo le llegas a una mujer por su lado? Ah, sí, si quieres bien y si no, chingar tu madre. O sea, sí, fácil. Checo, era de pegarles con el garrote y las arrastraba. De hecho, era más del australopithecus eso, pero bueno. Sí, porque era más pensante. Más de cromañón. Tenemos llamada. Bueno. Simón. Bueno. Bueno. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien, trabajando. ¿Te habías de calar un día? No, oye. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo te llamas? Ah, me llamo Óscar, quien las viste y las calza. Ay, qué pinchecito, güey. Oye, pinche dicho de padrote de los setentas, ¿eh? De medio de arcilla, ¿verdad? Esos güeyes. Oye, puede decirlo otra vez para grabarlo. Para ponerlo de ringtone. No, pues, mira, mi pregunta es. Ajá. Tengo 20 años, este, y tengo un, yo soy de Jalisco, tengo un, mi prometida, por así decirlo allá. Ajá, muy bien. Llevo ya más de tres años conociéndola y tres años de relación. Ok. Terminamos con una pendejada y se juntó con un güey que es idéntico a mí. La pregunta es, ¿voy a poder recuperarla? Ok. Igual de mamón, igual de todo. ¿Idéntico a ti en qué sentido? Mismo tamaño de Chile. Recuperarla en el sentido de que, en vez de que sea mi exprometida, vuelva a ser mi prometida. No, no, mi pregunta es que dijiste que se juntó con una persona idéntica a ti. Mi pregunta era si física o en su manera de ser. Eh, físicamente, literal. O sea, todas las personas, todas las personas que conozco, les he preguntado y me dicen, güey, ese, ese cabrón eres tú. Y no, y no serás tú, mi Juan, que nada de esas. No, 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 güey. Yo estoy aquí en México, ese güey. Que se hace esquizofrénico y no te has dado cuenta, como el de la película El Club de la Pelea. No, hay que ver cuál fue la pendejada. ¿Qué hiciste? Nada. Ay, no manches. Yo soy un pinche santo. Ajá. ¿A quién te anduviste jineteando o qué? No, 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 a nadie, a nadie. ¿Por qué se enojó? ¿Cómo se llama ella? Alondra. Alondra, madre santa. Sí está cabrón. Sí tiene nombre de telenovela. Lejos. Sí, cabrón. No, es puro nombre. Sí, es cabrón. Alondra ya tiene nombre de que es cabrón. No, no es cabrón, es un pan de Dios. Es un jamoncillo. Un jamoncillo. Pero me encanta el jamón. ¿Pinches dichos? Sí, 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 de padrote. De padrote setentero, güey. Ay, ¿y cuál fue la razón por la que ya no están juntos? Nada, le dio la pinche loquera de que, como yo me vi. No es cierto. No, 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 déjalo que diga, güey. Sí, dinos. No, llevo un año que estoy viviendo aquí en el DF. Ajá. Bueno, en el estado. Ajá. Y de repente le entró la loquera y terminó conmigo. Y el otro güey llegó y desde que soy su novio, desde que la conozco, siempre ha querido bajármela y bajármela. Y ya lo logró. Sí, ya. Sí. No lo logró, pero ella quiso terminar conmigo y ya después, cuando él se enteró que ya no tenía novio, pues llegó con su pinche corsella y diciéndole mamá de inmediato. Pero lo logró. Le llegó en caballo. Sí, en caballo, casi, casi. ¿De dónde son ustedes, perdón? Eh, Puerto Vallarta, Jalisco. Puerto Vallarta, Jalisco. ¿Le hubiera llegado en un barco? En un yate. En un caballo. En un caballo ahogado. No, 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 si me responde algo que me sea fructífero, le llevo unas viejas. Cuando se vaya a Puerto Vallarta, yo le doy el número. No, no, estás diciendo que ya no puedo con la mamá de estos dos y luego tú me quieres traer otra. Mi querido Oscar, el que las viste y calza. El que las calza y las... El que las viste y las calza. Escúchame, escúchame lo que te voy a decir, Oscar, porque a lo mejor no es lo que tú querías oír, ¿ok? Pero te lo digo de corazón. Ella te va a volver a buscar. No la has perdido por completo. Ella te va a volver a buscar. Mi pregunta para ti es si tú le vas a dar la oportunidad, sabiendo que ya vive con alguien y sabiendo que muy probablemente, por no decir garantizado, Le esté pateando el sapo. Que ya le están dando sus pataditas de tomate y eso es doloroso, mijo. Ese es un sapo ya terrizado. ¿Tú estás dispuesto a perdonarla? Sí. Entonces, sí la vas a recuperar. Esos son güeyes. Le damos un aplauso. Esos son hombres. Sí, señor. Mi querido Oscar, póngase a jalar y regrese por ella porque si de lejos está cabrón. No, pues aquí la vida de universitario te deja pobre. ¿Eh? Ahí no puedo hacer nada. La pinche ingeniería te jode. Sí, sí. Es lo que dicen todos los ingenieros que no deja. Pero bueno, gracias por la respuesta. Ándele, mi querido Oscar. Te mando un abrazo. Cuídense, nos vemos. Porecito Oscar. Saludos desde la zona pobre de Miami. Quisiera preguntarle a los huevos si algún día saldré de jodido. Saludos. No. No, Pedro. No, Pedro. Siempre vas a ser pobre. Sí, humilde. Humilde. Totalmente. Eh, don Medorio, Checo y Rubi, saludos. Comentarles si se las chupo. No, gracias. Eh, no, no, no. Ya, de hecho, cábete rezar tu carnala. Eh, don Medorio, saludos desde Reynosa. Saludos. Saludos. Te mando saludos, Checo, también. Gracias, gracias también. Una llamada antes de despedirnos. Bueno. Bueno. Hola, buenas noches. Hola. Sí, ¿quién habla? Elizabeth, de Ojo de Agua, Estado de México. Ay, hijo de su pinche madre. Ojo de Agua. ¿Eres de Ojo de Agua? Ojo de Agua. Sí, Ojo de Agua. Ojo de Agua. Es de Ojo de Agua y de Mirada Caliente. ¿Eh? Como ñoño. ¿Qué don me dolió? ¿Cómo? ¿Qué quiere? Ahí me tocó vivir. Pues sí, no, qué bonito. Qué bonito es Ojo de Agua. Claro. ¿Dónde queda Ojo de Agua Estado de México, eh? No sé. Estado de México. Es muy bonito Ojo de Agua. La gente no tanto, pero el lugar es muy bonito. ¿Qué hacen ahí, amiga? Pues echan ojo al agua. Pues sobrevivir. Y, mi querida, ¿cómo te llamas? Elizabeth. Elizabeth. ¿Cuál es tu pregunta para los huevos? Pues ni de don Edorio. Mi pregunta aparte trae un dilema. A ver. Yo hace año y medio tenía, me casé. Bueno, no, hace cuatro años me casé. Durante año y medio, mi novio, ni un triste pedo. Pero, don Edorio. Ah, sí. No fue que me casara. Y a los tres meses, no, ¿para qué le cuento? No son pedos, son fumigaciones. ¿Estamos hablando de problemas o de flatulencias? Flatulencias. No, oiga, de flatulencias. Ok. Ok. No, no, no. Entonces, mi pregunta es, ¿algún día se nos hará que deje de ser tan fumigador mi esposo? Ok. Ahí está, mi querida Elizabeth. Te voy a plantear dos posibles respuestas. La primera, síguele la guerra. Cada que él se eche uno, tú truénate otro. Y cuando él te diga, oye, mi amor, es que, pues, no sé, pierde tu belleza femenina, escucharte tirar un pedo, le dices, pues, ahí está, ponla igual. Tú no cagas flores, cabrón. Sí, o sea, sí, tú no sueltas olor a lavanda, ¿verdad? No, no. Entonces, yo te sugiero, porque no se la va a quitar, ¿eh? A menos que tomes medidas drásticas. Una, contéstale las flatulencias, o la otra, compra una botella de vino tinto de tu preferencia, un Merlot, o puede ser un... Del que te alcance. Ajá, del que te alcance, ¿no? Incluso en el Seven venden. Sí, de la brusca. Sí, nada más que no sea padrequino, que sea de corcho. Ok. Porque el corcho, se lo vas a poner en el fundillo, este cabrón, en las noches, para que ya puedas... Y ten cuidado, porque si es violento, de repente... Un corchazo, güey. Te puede sacar un ojo de agua. Nada más eso te voy a encargar, ¿ok? Yo optaré por lo del corcho. Y mi querida Elizabeth, te voy a encargar un ejercicio a ti y a toda la gente que nos escucha. Gracias, un saludo. Espérate, 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 espérate. Quiero que, por favor, tomes lápiz y papel. Ok. Y quiero que escribas Elizabeth. Sí. Y antes de Elizabeth, ponle lámina. Quiero que escribas lámina Elizabeth, ¿ok? Ok. Y luego lo vas a poner frente a un espejo. Lámina Elizabeth. Cualquier persona lo puede hacer en casa. Lámina Elizabeth. ¿Y eso cómo? ¿Cómo para qué? Es un ejercicio muy bonito. Escribes lámina Elizabeth y lo pones frente al espejo. ¿Ok? Ok. Te mando un abrazo, mi querida Elizabeth. Cuídate mucho. A lo mejor. Un saludo y suerte. Gracias. Llegando a la casa lo voy a hacer. Por favor. Interesante. Hazlo. Ya nos tenemos que despedir. Recuerden que hoy, dentro de media hora, aproximadamente, comienza la mesa reñoña. Letra grande o chica. Como te guste más. ¿Te gusta más la grande? Sí. Ponle la grande. Hoy, a un punto de las nueve y media, dentro de media hora, comienza la mesa reñoña. ¡Cállate los hicos! Estoy acá dando unos avisos. Le estoy diciendo a Checo que se va a dar una cartulina. Lo que pasa es que tengo un espejo chiquito en el baño. Me estoy poniendo de acuerdo con él. Me hablaron de Huatulco, Oaxaca, que te callaras el hocico, dijeron. Entonces, yo trae unos puntitos blancos en la... No, ¿qué chingas te ha contado? Ya se va despediéndome. Ah, sí. Buenas noches, sin la mesa reñoña. Me pidieron que les avisara. Debajo el minche sonido, güey. Ya lo bajas a él, también. ¡Uy, qué miedo! Se te acaba el rating, güey. Como si me... Ya con eso no lo voy a hacer. De dos mil a quinientos. Hoy, el señor Carlos Carreira y Santa RM estarán de invitados en la mesa reñoña. No se lo pueden perder. Nosotros nos escuchamos el próximo lunes, Rubín. Entonces, para que también pongan Lámina Santa Atiles. No, no. Lámina Elizabeth. Pero, no para ellos. Lámina. Santa SM. Lámina. Que te despidas, puñetito. En una hojita chiquita. Lámina Elizabeth. Muy bien. En hoja grande. Checo, gracias por venir hoy. En ganar este programa. Don Medorio, muchas gracias por haberme invitado. Cállate, lo sigo. Por haberme invitado. Gracias, de verdad. Y esperamos que no sea la última vez. Y puedo decir mi tuyles, don Medorio. Por favor, que nuestros millones de radioescuchas te conozcan. Es en arroba sergio yomejo mejorado. Estamos ahí para servirles. Gracias, Rubi. Tengo que decirnos. Pero con un marcador, ¿verdad? Sí, señor. Como chingas de veras. Rubi, despídete, por favor. No tienes un espejo aquí. Sí. Te quiero quitar la duda. Aquí lo traigo abajo. Este te lo pongo. Ah, ok. Estoy checando. Muy bien. Gracias. Que se la pasen excelente el próximo lunes a la misma hora, por la misma feria y en el mismo canal, que es Radio Squad, la radio independiente. Que tengan una excelente noche. Nos vamos a la mesa reñoya. ¡Vámonos! Para olvidar ese dolor que acaba con su corazón y deja marcado un cerdo cobarde tatuada en su piel. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!